Iniciamos la Semana Nacional de las Juventudes, donde se promoverán diferentes espacios para escuchar de primera mano sus necesidades y de esta manera presentar alternativas de solución para las mismas. Como gobernador doy la bienvenida a esta plataforma departamental e invito a todos los jóvenes a aprovechar estos espacios para trabajar articuladamente. Para el Gobierno de Siempre Santander, los jóvenes son prioridad.